Música Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de un nuevo juego de Android llamado Siju Dragon que como muestra en chino, vamos a empezar clickeando en la pantalla para comenzar. Nos cuenta que la historia es toda en chino. Música Ahí estamos en la pantalla principal, vamos a ver que tenemos por aquí. Música Ahí entramos, vemos como van pegando ellos automáticamente. Música Aquí vemos lo que vamos ganando, oro por segundo y experiencia por segundo. Música Y aquí vamos a por el boss una vez que llega al 100%. Música Vemos nuestra vida, vida del boss. Música Aceptamos Más moneditas Música Aquí vemos la formación Seleccionamos el hueco Y ahí tenemos para invocar Música Vale, una gran aguja. Música Volvemos a ir por aquí, ahí la ponemos. Música Vemos ahí nuestro poder ataque. Música Ahí cambiamos de mapa, ya estamos al 100%, podemos ir aquí a por el siguiente boss. Música De aquella manera, nos da el nuevo equipamiento. Ahí se lo ponemos. Bueno, hay que arrastrarlo. Vemos ahí la experiencia de cada héroe. Vemos ahí la habilidad que le da la espadita. Vemos que solamente le podemos poner una pieza de equipamiento a cada uno. Música Por aquí recolectamos. Son objetos adquiridos. Vamos a ver que nos dicen en la base. Vamos a reclamar todo lo que podamos. 60 moneditas. Del check in. Por aquí vemos los personajes que hay. Inventario. Bueno, tenemos la pocioncilla esta. Y la espadita. Y aquí tenemos para invocar uno gratis. Vemos lo que nos costaría otro. 100 gemas, tenemos 0. Así que por el momento nos toca continuar por aquí. De hecho tenemos también el... El siguiente hueco bloqueado. No podemos todavía ponerlo. 3 de 3. Vale. Cerramos esto. Y vamos a ir aquí a por el siguiente. Reclamamos por aquí. Ahí vemos las ganancias que nos da este mapita. Podemos seleccionar al que queremos ir. Y vamos a ir a por el boss. Está bloqueado por el momento. Este ya está fuera. Y sigue volvamos a la base. Vamos a ver que nos dan ahora por aquí. Otro nuevo tipo de dungueo. Go. 5. Vale. Supongo que podemos moverlo hacia una dirección. Regalito. Ahí no hay nada. Se transporta a otro lado. Un turno que nos queda. Sabemos que hay un regalito. Y será acabado. A ver cuánto nos toca. Podemos hacerlo hasta 3 veces. En 20 minutos nos dan otros intentos más. Y aquí tenemos que ir a atacar. 488 de vida. Eliminado. Nada. Regalito. Regalito. Se han acabado los movimientos. Vamos a ver si conseguimos más. Tres más. Un poquilla cosa. Si nos han mandado para ahí abajo. Y se acabó. Vale. Tenemos otro intento más todavía. Tres. Ahora sí que se han acabado ya. Veamos el inventario. Todos los objetos que tenemos. Salimos de aquí. En principio. Ahí ya no lo podemos hacer. Nada más. Personajes. Logros. Tú conmigo. 2.000 monedas. Ahora los vemos a todos. Ahí entramos. Ahí entramos a modo campaña. Por aquí nada. Y aquí tenemos para mejorarlos. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver. Ahí los cambios. Si tiene menos poder de ataque. Vamos a dejar al máximo. Al poder de ataque. Podemos seleccionarlo. Si queremos que haga más daño mágico. Vemos que por ejemplo este. Es más de daño mágico. Aquí tenemos para subirlo de estrellas. Vemos los materiales que nos piden. En principio lo tenemos más. O sea. No tenemos da para mejorar ninguno. Este de aquí. Pues. Lo mismo. Vemos que hay muchos puntos puestos en. Daño mágico. Dependiendo de lo que queramos hacer. Podemos. Poner los puntos a una cosa u a otra. Vale. Estuvo para arriba. Que sigan pegando. Vamos a pasar al siguiente mapita. Vale. Nuevo objeto obtenido. Y a por el boss. 348 de vida. Vale. Ha quedado muy fácil. 5 piedecillas de esas. Que nos ayudan a. Subir a nuestros héroes de estrellas. Y tenemos aquí un hueco. Me había fijado. Ya podemos establecer aquí a este. Que todavía está a nivel 1. Pero. Vemos como. Sube rápido de experiencia. Ya que aquí ya. Ganamos bastante más. Que en las otras dunia. También ya vemos que es básico de todo. Deberíamos de intentar invocar a otro. Hasta que llegamos a las 5.000 monedas. No podemos invocar a ningún más. Pasamos de mapita. Un nuevo objeto. Vamos a por el boss. 4.90. Ahora tenemos bastante más vida que él. Veamos ahí como podemos con él. Sin problema. Vale. Otra invocación gratis. Una estrella sobre 2. Bueno. Es un poquillo mejor el que tenemos. Con lo cual. Este deberíamos de cambiarlo por. Este de aquí. Tú te me quitas y me pones este. Y en el inventario. No sé si podemos usar esto. 500 monedas. 500 monedas. 6.000. Con lo cual. Nos daría aquí para invocar otro más. Vale. Con estrella sobre 2 también. Básiquillo del todo. Básiquillo del todo. Bueno. Pasamos al siguiente mapa. Las monedas siguen dando todo el tiempo. Uno por segundo. No nos dan ampliado aquí nada. Ahí tenemos ahí nuestro poder de ataque. Aurecios y gemas. Un armita nuevo. Podemos coger. Y más 50. Bueno. Hay que arrastrar cierto. Bueno. Esta no le sirve mucho. Casi mejor es. Ponérsela por ejemplo al ninja. Vale. Dejamos así ya. Que basta. Vamos a por el boss. 1.141 de vida. Este ya tiene bastante más. Y ahí está afuera. Bien. 70 gemellas que nos han dado. 70 gemellas que nos han dado. Eso es nuevo. Pero igualmente necesitamos muchas más para poder hacer una invocación de gemellas. Pasamos al siguiente mapa. Ya. Vale. Ya. Subimos a 2 de oro por segundo. Bueno. Tenemos como a los minions. Se los hito delante como si nada. Otro boss. A ver si pueden con él. Ya se va poniendo la cosa más dificililla. Pero yo creo que pueden con él tranquilamente igualmente. Ahí está. Mis monedas. Bien. Por aquí. Por aquí está bloqueado por el momento. Se desbloquea a nivel 6. Parece ser. O no sé qué 6. Ahí cambiamos de mapa. 35 de experiencia por segundo. Tenemos ya un nuevo hueco. Con lo cual te vienes tú. A por el boss. Venga. Una burrada de vida. Pero han podido con él igualmente. Monedillas. Vamos a la siguiente. 40 por segundo de experiencia. Y supongo que por el momento. No me dará aquí para. Mejorar a ninguno. Mira. Aquí le faltan las azules. Faltan las azules. Básicamente. Y bueno. En principio nada más. Lo he dejado por aquí. Ahora ya depende de. La paciencia de cada uno. Nos vemos. Chavales.